No tanto leyenda, me siento como alguien que aportó a la credibilidad de nuestros corredores, a la credibilidad de un deporte, a subirle el nivel, el estatus al ciclismo en nuestro país y que lo practique todo tipo de personas. En exparcir, ayudar exponencialmente a que la práctica del deporte no tenga límites, en sexo, edad, clase. Santiago Botero es una leyenda. Más de 30 triunfos en su palmarés se suman ratificando su excelencia deportiva. En 1999 ganó una etapa en la Vuelta a Andalucía y otra en la París-Niza. Sus resultados empezaron a llamar la atención. Yo creo que en la crónoma había tenido mi condición natural. Digamos que mi condición natural era buen corredor para estos esfuerzos individuales, contrarrelojes, en terreno llano o pequeños repechos. Más un trabajo puntual en un túnel del viento, recuerdo que se hizo en el equipo del Kelme. A partir de ahí, eso fue un cambio coyuntural. A partir de ahí empecé a ganar. Empecé a ganar en la crónoma, primero en el Dauphiné, que le gané a Armstrong. Luego en el Tour, otra vez le ganó a Armstrong. La leyenda ya empezaba a nacer, pero sin duda una de las carreras más importantes para su reconocimiento profesional sería el Tour de Francia del año 2000. Botero, un experto contrarrelojista, se quedaba con una etapa de montaña. Mi debut en el Tour de Francia, como mencionabas, se dio con ese título como campeón de la montaña, también gracias a que logré un peso ideal. Y coincidí con que mi pico de forma llegó justo en ese Tour, a pesar de que yo iba como Gregari. Yo no llegué como líder, ni mucho menos, pero di un mejor resultado que los líderes del equipo en ese momento, Escartín y Eras. Al año siguiente ganó dos etapas en la Vuelta a España y una medalla de bronce en el Campeonato del Mundo en la prueba de contrarreloj. Y fue en el año 2002 cuando Botero logró un hito deportivo que ningún colombiano ha podido igualar. Se quedó con el Campeonato Mundial de Contrarreloj en Bélgica, aunque asegura que para él no es el triunfo más importante. Para la gente sí, por lo diferente y por lo difícil que es de conseguir, dadas las condiciones del ciclista colombiano, sí. Pero en lo personal, para mí, sí creo que los del Tour, valoro más, en lo personal, porque el Tour es una cosa loca. El Tour es algo muy diferente a lo que uno está acostumbrado a ver en el calendario ciclístico. Su carrera estuvo llena de victorias. En 2002 ganó otras dos etapas en el Tour de Francia. La Clásica de los Alpes, una etapa en la Dauphiné y otra más en la Vuelta a España. En 2010 ocupó el quinto puesto en el Tour de San Luis en Argentina y ganó una medalla de oro en los Juegos Suramericanos. Ese mismo año anunció su retiro definitivo del ciclismo profesional. Y aunque quiso dejar de montar, su vida sigue siendo la bicicleta. Dejé de montar dos, tres meses y eso fue para mí un error. Un error porque yo no había peleado con la bicicleta. O sea, yo no tenía por qué pelear con la bicicleta. Otra cosa es pelear con la parte competitiva, que estaba cansado de salir a darme duro en la bicicleta en el mejor de los términos. Pero claro, esos tres meses sin bicicleta sí me llevaron a realmente sentirme mal, física, mentalmente. Cuando retomo la bicicleta, digamos que ya la calma vuelve otra vez, la tranquilidad, pues no siete horas, una horita, dos horitas diarias. Y eso me ayudó nuevamente a enfocarme en un nuevo camino, un nuevo proyecto de la mano del ciclismo. Obviamente que era lo que me había acompañado siempre en el equipo del Orgullo Paisa, luego en transmisiones, en conferencias. Bueno, alrededor de muchas cosas, pero que tenía que levantarme, que no podía quedarme ahí postrado esperando que me llegaran las oportunidades. Yo tenía que salir a buscarlas y encontrar esa paz interior. Y la paz interior me la daba la bicicleta, la práctica de ciclismo.